¡Hola a todo el mundo! ¡Gente! ¡Bienvenidos a un nuevo gameplay! Hoy estamos aquí en un nuevo juego.io, se llama Crew.io Y bueno, bueno, vamos a entrar, vamos a entrar y os explico Yo soy el Capitán Totten En este juego somos un pequeño cañón, capitán de una balsa sucia y asquerosa Y nuestra misión es eliminar a todos nuestros rivales Mirad, está el mar lleno de... Madre mía, madre mía, oye, oye, ahí hay un barco muy grande con muchos cañones que nos está disparando Dispara, yo ahora mismo he salido al lado de mi capitán Soy un fiel siervo, soy un fiel pirata y estoy disparando a ese estúpido barco Toma, toma, oye, pero muévete, maldito Mira, puedo saltar con el cañoncín, eh, maldito ¿Puedo saltar esa barca? Creo que no, maldita sea Eh, nos hunden, nos hunden, Mayday, Mayday Nos abordan, nooo, he muerto Pero, ¿qué hacía mi capitán parado, tío? Y bueno, como podéis ver, es un juego de cañones piratas Mira, ese es... yo he aparecido aquí con dos más Ese pobre estáis solo navegando Muere, maldito, muere Y nuestro objetivo es, eh, reventar otros barquitos para conseguir dinero Comprar balsas y barcos mucho más potentes Y bueno, como en todos los juegos, punto.io hay un top Así que tenemos que ponernos primeros en el top Pero, ¿por qué mi capitán no se mueve? Es que eres medio tonto, ¿o qué? Muévete pa' allá Quiero la guerra Quiero matar Quiero exterminar a esos Ay, Dios, que nos disparan Cuidado, cuidado Entramos en guerra ¿Por qué mis tíos no disparan, tío? Dispara Estoy yo solo Ah, nos arrasan Nos arrasan Oh, digo, nos hemos chocado No sé qué coño ha pasado aquí Pero estoy disparando Estoy disparando Toma, muere, maldito Muere Y creo que, eh, tumbando otros barcos es como conseguimos oro Mira, 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 este va a caer Este va a caer Lo reventamos Lo reventamos Y, y muere Muere, maldito Muere, maldito Pero, ¿por qué siempre me toca en el barco con gente retrasada, tío? ¿Por qué no se mueve? Oye, que se lo estábamos hundiendo No huyas No huyas, maldito Toma, cañonazo Ay, se me escapa, maldita sea Ay, pero ¿por qué siempre me toca con los tontos? Venga, venga Ahora ya nos ha tocado en un barco que nos movemos Mira cómo vamos a reventar a estos Yo quiero ser mi propio capitán, tío ¿Por qué siempre aparezco en un barco de otro? Maldita sea Es que creo, creo que también con el dinero, eh Que se usa al tirar Hoy Mira, mira, mira Aquí es donde Nuestro capitán tiene que comprar, eh Balsas A ver cuánto oro tenemos Si no tenemos oro No tenemos oro ¿Por qué? ¿Por qué nos mandas a comprar? Cuidado, ahí viene un barco muy grande Ahí viene un barco muy grande ¿Pero cuántos cañones hay ahí? ¿850 o qué? Dispara Madre mía, ¿os imagináis que hundimos ese barco gigante? Cuidado Madre, ¿pero qué se está liando aquí? Madre, esto está infectado de balsas De barcos gigantes Yo quiero aparecer en un barco gigante, tío Y disparad Vamos Acabad Acabad con estas estúpidas balsas Mis compañeros Venga Somos los cañones más peligrosos del mar Hemos hundido a este pringao Bien, perfecto Vamos a hundir también a este Vamos Fuego Fuego Y tenemos que ir poquito a poquito juntando Para comprar mejores barcos Para ir subiendo en el top Venga, 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 venga Seguimos disparando Cuidado con los barcos grandes Nuestra batalla es aquí Entre las balsas Toma, maldita balsa Muere Muere, madre mía ¿Cuántas han hundido aquí? ¿Cuántas han hundido aquí? También Cuando se hunden las balsas Tenemos que recoger los suministros que dejan cuando mueren Y también nos da un montonazo, un montonazo de puntitos Venga, 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 venga Dispara esta que tenemos aquí en el lado Yo quito la del lado Vosotros quitan la del otro lado, compañeros Venga Madre mía Madre mía Nos pone que tenemos la carga llena Y que tenemos que ir a la isla a vender O sea que ahí es donde podemos Donde intercambiamos las cosas Pero donde narices está la isla Yo no veo absolutamente nada Capitán Tú sabes jugar mejor que yo Llévanos a la isla, por favor Uno ha desaparecido Ay Dios Nos están rodeando los barcos grandes Allí está la isla Allí Veo tierra Veo tierra Vamos hacia allá, capitán Vamos hacia allá, maldita sea Capitán Capitán Nos tenemos que poner en las esquinitas de la balsa, creo Para movernos Y si haces así Si nos ponemos aquí Mira, el capitán la mueve Es el guía Y si la pones en las esquinas Pues va girando poco Poco a poco Y venga, venga Oh, aquí ha aparecido uno Fuego Muere, maldito Muere Y toma, cañonazo, hombre Escapate de aquí Pringao Venga, vamos a vender nuestra carga Cuidado que aquí ha aparecido otro Vamos, capitán Venda ya Uy, aquí hay otro Aquí hay otro Venga, venga, venga También podemos comprar objetos Pero, ah, la pólvora más potente Vale, vale Eso todavía no está Todavía no está disponible Oye Me he comprado yo una balsa Y soy el capitán Soy el capitán Venga, venga Ahora soy yo el líder Soy Monkey de Luffy Os vais a cagar, malditos Ja, ja, ja Ah, me están atacando entre tres Yo como capitán Tengo que invitar a gente ¿O qué? No entiendo nada Pero voy yo solito Me voy a cargar a esta maldita barca Vamos, gira hacia allá Gira hacia allá Gira hacia allá Vamos, 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 vamos Cárgatelos, cárgatelos No, me hunden Me hunden Salta Salta en su barco No Me han hunden Me han hundido Maldita sea Game over Me ponen ahí las lagrimitas Vale, ahora parece que está un poco más en calma todo Estamos aquí al lado de la isla Hay unas cuantas balsas Ahora he aparecido aquí con otro capitán Pirata Venga, entre los dos Vamos a reventar ese barquito Vamos Revientalo Toma Cañonazo Toma Cañonazo Dios, está girando Está girando Quiere venir hacia nosotros Pero no Lo vamos a reventar Toma, maldito Arrasa con él Arrasa con él Toma Y toma Dios, madre mía Os ha disparado a vosotros, eh Os ha disparado a vosotros Casi nos da en la cara, coña En serio ¿Cuántos juegos.io han sacado ya, tío? Yo creo que van como 950.000 Pero Pero A cada cual mola más Y Venga, vamos a reventar a este pobre capitán Que está solo Revientalo Revientalo Cañonazo Y cae Bien, perfecto Vamos, capitán Coja los suministros Coja los suministros Son necesarios Son necesarios No, no te pongas a dar vueltas Capitán Capitán Es que no sabes conducir Maldita sea, vaya capitán Tengo más tonto Y estamos absolutamente solos en el mar, tío Ahí, ahí Venga, coge los suministros Coge los suministros Sí, perfecto Vamos robando los suministros De los demás Como buenos cañones Pirata Pero Mira, mira, mira Ahí hay muchos más Capitán Conduce, por favor Venga, venga Perfecto Bien, bien Oh, Dios Ahí ha llegado una pequeña balsa Y ese tenía un montón de oro Y se ha comprado un barco de esos gigantes, tío Joder Yo quiero tener un barco de esos gigantes Pero me temo que nunca voy a llegar Venga, venga Oye, capitán No huyas de la batalla Un pirata nunca huye de la batalla Cárgate a ese barco Vamos a robarle la previsión Las provisiones Dispara, capitán Vamos, ahí Perfecto Este capitán sí que me gusta a mí A por ellos A por ellos Fuego Madre mía Si reventamos este barco Si reventamos este barco Que nos podemos comprar uno gigante Venga Dispara Dispara Vamos Cuidado que nos matan Cuidado, capitán Que nos matan Cuidado Madre mía Batalla Batalla total Se enchocan dos barcos Capitán Si esos dos barcos cae uno de ellos Tenemos que ir a por los suministros Venga, venga, venga Venga Nosotros seguimos aquí Estamos haciendo la técnica del parásito En el juego Oye, que se hunde Capitán Hacia allá Se está hundiendo uno Vamos 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 No, maldita sea No Venga, capitán Por favor Deja de coger estas mierdas Tenemos que ir a por los barcos grandes Madre mía Vaya batalla están teniendo ahí Cuidado 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 Se puede saltar con el cañoncín Allí están los pequeños cañones saltando En plan Ah, te voy a matar Te voy a matar Oh Se han cargado uno grande Mira el montón de suministros Que deja eso, tío Capitán Tira hacia allá Pero, maldita sea Maldita sea Es que eres medio tonto Eres medio tonto Vale, vale, vale Ahora me voy a comprar yo una barca para mí mismo Y voy a ser yo mi propio capitán Ah, sí Perfecto Eh, no seguiré órdenes Nunca más Perfecto Ahí vamos Revienta eso Revienta eso Y ahora tenemos que ir Buscando suministros Y reventando Pequeñas barquitas de estas No vale Dos contra uno Coge la cajita esta Eh, eh, eh Para mí Para mí Ay, Dios Tengo un barco de estos aquí No, no Tenemos que huir Capitán Yo mismo soy el capitán No Ay, Dios Tío Me han reventado Joder Tengo que practicar con esto de ser capitán Eh Vamos, vamos Vamos Venga, venga Madre mía Pedazo de barco gigante Que hay Yo quiero ir ahí Yo quiero ir ahí Por si ese barco muere Yo quiero estar al acecho Y va a ir matando a todos Ay, Dios mío Cuidado No, no Madre mía Pedazo de barco Eso es un galeón pirata Tío Yo creo que ese Es el número uno Y se llama PewDiePie Eh, eh ¿Será el de verdad? Quizá No lo sé No creo Pero madre mía Está arrasando con todos los barcos Uh Y mirad Va dejando un rastro gigante de suministros Lo que pasa es que aquí estoy en mucho peligro Cuidado Nos enfrentamos A un galeón gigante Venga, pequeña balsa Pequeño capitán Lucha No Tío Ey, Dios Ahora he salido en un barco grande Bien Soy un tripulante de un barco Bueno, grande no Medianamente grande No es el galeón aquel que estaba allí antes Que creo que está por allí Madre mía Qué peligro de eso Pero estamos aquí Entre cuatro o cinco cañoneros Vamos, vamos Y estamos rodeados de balsas Vamos a exterminarlas Vamos a exterminarlas Lo malo es que Todas nos disparan a nosotros Somos como el blanco Ay, ha caído una Perfecto Venga, nadie se acerca a nuestra tripulación Nadie se acerca a nuestra tripulación Malditos Venga, venga ¿Dónde está el galeón? Que lo vamos a matar Vamos, capitán Conduce hacia ese galeón Que está allí Se ve entre la niebla Pero Tenemos que ir para allá Bien, capitán Bien, bien, bien Venga, venga, venga Hay muchas islas repartidas Y en cada una Tenemos que ir Como para comerciar Entregar todos los recursos Que hemos cogido Y bueno, eh, comprar barcos Comprar barcos mucho más potentes La verdad es que la idea Mola muchísimo Y bueno, venga Es nuestro momento Es nuestro momento De enfrentarnos al galeón La batalla final está aquí Vamos, capitán Que este capitán Sí que es valiente, tío Venga Vamos Nos enfrentamos a ello Vamos a reventarlos Madre mía Cuántos cañonazos vienen por ahí Dispara Mátalo Oye, ¿os imagináis que lo hundimos? ¿Os imagináis que lo hundimos? Madre mía Nuestra vida está bajando A una velocidad increíble Revienta ese barco Revienta el galeón ¡Ah! No, nos hundimos ¡No! Madre mía Vaya montonazo de recursos Que acaba de coger ahí El galeón gigante, tío Mira, mira, mira Que batalla épica Batalla final épica Balsa contra balsa ¿Quién ganará? ¿Qué balsa ganará? Dispara Dispara Yo soy el capitán Y estoy contra dos ¡Vamos! ¡Vamos! Si gano esta batalla Tenéis que dejarme un millón de likes ¡Ay, Dios mío! Y si no, también ¿Pero qué creo que voy a perder? Me están acribillando vivo ¡Ah! Mátalos 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 Salta Salta A su barca ¡Ah! Invasión Invasión ¡No, maldita sea! Venga, venga Revientalos ¡No! ¡Un tiro más! ¡Me muero! ¡No! ¡No, capitán! El capitán Toddy ¡Ha muerto! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios, gente! En serio ¡Cómo mola! ¡Cómo mola la idea! Encima es muy bonito Es muy bonito de jugar Pero bueno Aquí vamos a dejar El primer episodio De crew.io La batalla naval Sin fin Los cañones piratas Como queráis llamarlo No sé cómo lo habréis llamado ¡Ja, ja, ja! Pero bueno Como siempre Espero que os haya gustado Espero que dejéis Un montonazo de likes Si queréis De vez en cuando Un nuevo episodio Con El super Capitán Cañón Mira, mira, mira Aquí ha muerto una Y voy a coger todos los suministros Voy a ser un parásito Voy a ser un parásito ¡Hala! ¡Venga! Todos para mí Madre mía Encima iba llena Iba llenísima Perfecto Ojalá algún día Pueda comprarme Mi propio galeón Ese sería un sueño Un sueño Hecho realidad ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, gente Como siempre Espero que os haya gustado Espero que os hayáis divertido Ya os habéis dejado Un montonazo de likes Favoritos Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si no lo estáis Guiar ¡Arr, marinero! ¡Muere! ¡Muere, maldita balsa alquerosa! ¡Toma! ¡Nos vamos hacia el mar infinito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós!